Si eres del signo de Tauro, vas con todo. Tauro hoy va a estar encendido. Encendido pero muy claro. Tú vas a ir a enfrentarte, a pelear con todo el mundo, a decir las cosas como son. De alguna manera vas a estar muy, muy fuerte, tajante y dominante. Pero es que hay una claridad que no se te puede negar. Estás desde hace rato trabajando incluso cada palabra, el momento, el instante y ya por tu mente ha pasado ese teatro, ese cerebro de lo que estaba allí sucediendo. Para ti, si eres del signo de Tauro, te dicen hoy no trabajes por venganza, hoy no trabajes por envidias, hoy trabaja por la verdad absoluta. Y fíjate que detrás de ti hay como una espada de luz, tal cual el arcángel Miguel, donde vas a cortar con cualquier persona negativa o con cualquier situación que desde hace rato te está haciendo mal. Hoy es un día para que hables claro, tajante y preciso. Vístete de un color blanco, de un color gris, incluso para que vayas por la línea del medio y la verdad salga y prevalezca por sobre todas las cosas.